Muy bueno, muy buena elección del querido compañero Fabio Basteiro, acá palo y palo con Horacio Robelli y Federico García Blaya, que se disputan los tangos y ahora empezamos con la música... a ver, ¿qué música es esta? Federico... Música, música, música... Bueno, pero usted tiene ahí el tango... De autor, yo qué sé. Bueno, ¿lo conoce a Meso? Sí, de nombre sí, no soy muy... no escuché mucho, pero bueno, ahora voy... estoy esperando a Fabio que nos cuente un poco de él. Adelante Fabio, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal Federico? ¿qué tal Néstor? Bueno, este tema en principio lo quiero hacer llegar, no dedicarlo, hacerlo llegar a algunos amigos, a muchos compañeros que trabajan en la construcción, Daniel, Daniel Alberto, el Tato, muchos compañeros que lo retratan muy bien en este tema, José Luis Meso Ugarte, ese era nombre real de Meso Vigarrena. O sea, su nombre original remite al País Vasco, obviamente, él nace un 22 de julio y decide terminar con su vida en la ciudad de Buenos Aires el 22 de enero. O sea, nace de loco y muere de loco, como decía él mismo, ¿no? Meso Vigarrena fue un cantautor que se va del País Vasco cuando cumple los 18 años, recorre parte de Europa, Suecia, Francia, Inglaterra. En Inglaterra hizo mucha amistad con Sid Vicious de los Sex Pistols, trabajó con muchos cantautores que en ese momento se escapaban de España por el gobierno de Franco. Bueno, ahí conoce y es con pinches andadas con Joaquín Sabinas, al cual siempre decían, yo le robé muchas novias, pero Joaquín me robó muchas canciones. Hay un mito bastante conocido como que lo influyó mucho Meso a Joaquín Sabinas, y creo que después de todo eso recorre Latinoamérica y se afinca en Argentina. Estuvo en Venezuela, estuvo en Brasil, así como escuchamos Construcción de Chico Huarque hace unos programas atrás, este tema, él conoció mucho a Chico Huarque, a Milton Nacimento, es más, en el disco que Chico Huarque realiza en castellano, en español, figura Meso Vigarrena, por eso él también tiene un abanico muy grande de ritmos, si uno agarra los dos discos, son solo dos discos los que pudo editar, bueno, el último lo edita Postmortem, luego de su suicidio el 22 de enero de 1993, en el bosque de Palermo. Bueno, fue todo un personaje del underground de Buenos Aires y de América, estuvo en Bolivia, un tipo con mucho conocimiento de muchos idiomas, pero aparte mucha cultura política, social, cultural, un personaje, como se lo dice. Acá en Argentina no es conocido, no es muy conocido de acuerdo a la dimensión y al tamaño de su obra, para mí es uno de los grandes cantautores, es más, entre cinco canciones yo elijo una de él como las mejores que he escuchado y que me hacen a mí por lo menos entrar en una sintonía particular. Hoy no quiero, se llama el tema, pero acá fue muy amigo de Rodolfo Galarcía, el baterista de Almendra, y hoy, bueno, grabó con muchos cantautores, y hay muchas personas que lo conocieron bien. Yo tuve la suerte de conocerlo solamente un rato en una noche de Santelmo, y lo escuché tocar y cantar, realmente un personaje que no está valorado y que no tiene la dimensión de lo que realmente construyó. Así que este tema, para tu familia, para tu viejo Néstor, y también para Mota, para Tato, para todos aquellos que laburan en los andamios y que no quieren ser capataz, no quieren ser patrón, quieren ser albaniles. Así que fuerza, y lo elegí fundamentalmente porque hay una realidad que esta semana se ha materializado la reglamentación... Pero espere, 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 no me junte el tema, que quiero hacer una pausa y un reconocimiento a elegir estos autores. Hay una cosa que a mí me entusiasma mucho de Federico, que él, primero, bueno, trabajó mucho en esta página de Todo Tango y con su tío, pero siempre él rescata a los músicos que no se nombran, que hicieron el disco. Y digo, todo ese laburo es muy lindo porque es una reivindicación de todos los músicos. Y digo, esto también te une a vos que semana a semana nos tirás estas sorpresas y realmente a mí, como armador, digamos, de estos programas, me pone muy contento. Porque no es habitual esto, siempre vamos con los más famosos, con los que más prensa tienen y no. Hay cosas hermosas como esta de Meso. Meso que tenía 41 años cuando murió, 41 años. Y te cuento una cosa, de las imágenes esas, yo me acordaba de mi viejo que se llamaba José, José Ramón, no Cantalizo, José Ramón Picone. Y es cierto, esto se ponía en la camisa, no el domingo, sino el sábado. Durante la semana lo veías con esa ropa de Fagina, con los grafas y todo eso, pero el sábado a la noche el tipo se ponía traje. Mi viejo, que murió hace muchísimos años. Pero digo, muy grande lo de Meso en detectar eso. Hay que tener mucha sensibilidad. Así que gracias por este tema y vaya para todos los albañiles cercanos. Quiero agregar algo de Meso porque quiero recomendarle a aquellos que lo escuchen. Que por favor se metan, está en YouTube, hizo solamente dos discos. El segundo avión se lo editaron, fue una de las razones incluso que él siempre comentaba de los productores y las grabadoras. Después La Barraca, que es un grupo que en Argentina lo reinterpretó bien. Vanguito grabó tres canciones de él. En este barrio, Rosario, y bueno, el tema sobre La Rosa Fantasma, sobre el tema del SIDA, que en aquel momento, en los 90, pero creo que si lo escuchan, primero que pasa por la bossa nova, por la chacarera, por el rock, por el punk, hace todos los ritmos con esa voz y con esa poesía desgarradora, ¿no? Pero pinta muy, pero muy bien la década del 90. Yo les recomiendo que lo escuchen, sobre todo el tema de los jóvenes, cómo viven los jóvenes, cómo sufren los jóvenes, y me parece que son como los Roberto Art que van a quedar para la década del 90. Lamentablemente está silenciado, lamentablemente se conoce como cantor de culto, underground, y es para mí un fenómeno. Su apellido en sí era Ugarte, igual que Manuel Ugarte, un gran socialista argentino, pero él se pone Meso, José Luis Meso Ugarte, se pone Vigarrena. Vigarrena es un adjetivo que quiere decir segundo en euskera, en el País Vasco. Segundo porque su padre se llamaba también igual, entonces en cambio de decirse Vigarrena es exactamente el segundo. Bueno, es para escucharlo, yo lo recomiendo porque realmente tiene cosas que son impresionantes. Muy bueno, y también escuchando esta canción que bien elegiste, me hace acordar al tema que quiero que desarrollemos, que desarrolles vos, los dos venimos del sindicalismo, pero si hay un gremio castigado por las modificaciones a la baja de los trabajadores hechas por su sindicato, es el de la UOCRA. A tal punto que esta reforma laboral de la que queremos hablar hoy y repudiar, está basada fundamentalmente en los cambios que produjo la UOCRA en la Argentina a favor de las empresas y en contra de los trabajadores. Digo, y esta reforma laboral que se acaba de aprobar, acordada, no por todos los gordos de la CGT, pero seguramente ha tenido la orientación de alguien que ahora oficia como de vocero de la CGT en la relación con Milley. Esto poco se sabe, pero sabemos que es así porque el tipo de la CGT que menos aparece, pero que en cualquier momento puede ser secretario general, como fue en la época de Menem, es Martínez. Martínez que tiene la representación internacional también de la CGT y esas relaciones con sectores empresarios, fondos de inversión y todo lo demás. Así que bueno, vamos con la reforma laboral esta. No, pero la introducción que haces vos me parece que es muy acertada. A mí me tranquiliza porque estaba pensando y hablaba con algunos amigos de que no, no hay que decir esto porque si no se lo hace siempre con esto de hacer el juego a la derecha. No, no, justamente lo digo porque me tranquiliza de tener que estar como tratando que solapadamente insinuar. Acá están los que por cuestiones de clase, por intereses de clase, abiertamente juegan con un modelo sindical determinado, con un modelo de reforma laboral, con un modelo de país. Pero están aquellos que asumiendo la representación sindical con un modelo sindical que los avala, son traidores. Y lo digo con todas las palabras, traidores. Aquellos que hablan como empresarios, viven como empresarios, visten como empresarios y que han transformado de la organización natural de las reivindicaciones de los trabajadores a sus sindicatos en empresas. Estos tipos son la máxima expresión de los que tenemos que tener todos los días muy presente porque vos hablaste de Gerardo Martínez que a la vez, luego cuando se va a la OIT todos nos saludamos para hacernos como que somos parte de una misma delegación. Este tipo fue servicio de inteligencia y apuntó compañero. Entonces no es menor esto, esto no es menor. Y a mí me importa poco a esta altura del partido porque estos tipos no tienen nada que ver con lo que yo considero que es el sindicalismo, no tienen nada que ver con lo que uno aspira a construir en relación a los derechos laborales. Pero a la vez en tu programa tenés de columnista a Claudio Lozano, tenés a muchos compañeros economistas y sociólogos que van a expresar que esta reforma laboral, la reglamentación de la ley base que estaba en su articulado, la reforma laboral, tiene un contexto donde se realiza. Hay 331.534 menos personas con empleo en Argentina, entre dos trimestres. El último del 23 y el principio del 24 se redujo en los puestos de laburo. En el ámbito del Estado, un 276.000, 33.000 en la actividad privada y 4.000 puestos de laburo de otro tipo de empleo. Digo esto porque no es menor. Se rompe la regla esta liberal de que el salario cayó, pero que el mercado regula la demanda de empleo. Acá lo que se ha producido es una combinación de recesión, caída de los puestos laborales y a la vez caída del salario. Y si lo tomamos desde el punto de vista de la pobreza, es algo trágico lo que se están dando como datos hoy. Comparado con el semestre anterior, la indigencia pasa al 18%. Hay más de 8 millones y medio de personas hoy en la indigencia, que no comen todos los días. Hay más de 51%, 52% de pobres en Argentina. Supera todas las marcas de los últimos 20 años. Esto es producto de un plan económico, pero también está acompañado del silencio, la opacidad y el aval del sindicalismo al que vos hacías referencia. Entonces, la reforma laboral y su reglamentación tienen una lectura cotidiana en los laburantes y está estructurada para que justamente en esa negociación no se toquen los privilegios, y en esto sí, de las organizaciones sindicales. Porque poco tiene que ver con los derechos de los trabajadores cuando se quiere segmentar el tema de la libertad sindical, la democracia sindical, y que los trabajadores en forma natural elijan a quienes son sus mejores compañeros. En esto, mientras no le toquen las obras sociales y sus cajas, mientras no se toque ni se modifique la cuota solidaria, que no es más que el descuento compulsivo de la utilización de convenio, que le llaman. Esto es caja para tener dirigentes cada vez más ricos y compañeros y compañeras que cada vez están peor. Esto es producto de este mismo sindicalismo que acuerda a espaldas del laburante darle la veña para que se siga profundizando la precarización laboral. Esta ley laboral promueve el trabajo sin registro, promueve la terciarización y reduce el ámbito del derecho laboral en los lugares de laburo. Promueve el periodo de prueba en forma irracional y a la vez también los despidos discriminatorios. Esto es grave, los despidos discriminatorios, estamos hablando de que van a hacerle causa a aquel que en una asamblea determine una medida de fuerza. Estamos hablando de cuestiones que son al límite. Vio la progresividad de los tratados internacionales. Los tratados internacionales hablan de que no se puede regresar de los derechos que se han avanzado en el derecho laboral. Acá se está rompiendo con esa lógica y el cercenamiento del derecho laboral no acrecienta el empleo. La OIT realizó un estudio en 63 países que son países desarrollados de África, de Asia y de América Latina donde se estudia que el cercenamiento de los derechos, la limitación de la progresividad de los derechos laborales demuestran que no creció en ninguno de estos lugares el empleo. Y este estudio tiene un decreto que lo quiere combatir, que es este decreto de reglamentación del derecho de huelga. Y hay cuestiones muy, muy graves. Por ejemplo, crea las causales de despido. Las causales de despido no es una cuestión menor. Esto es un avance irracional sobre los derechos laborales que se han construido en más de 100 años de lucha y lo que es peor es con, de alguna manera, con la perversidad de algunas organizaciones que le dan la veña a la UIA, que le dan la veña al gobierno y que lo único que tienen es bajar justamente las condiciones laborales de los trabajadores, la mayor precarización, en un marco económico, social y político realmente muy preocupante para los trabajadores. Sí, ahí la verdad que es una catarata y de agresiones a la clase trabajadora, a los trabajadores, a los sindicatos más débiles, porque lo peor de todo esto y una síntesis de lo que vos decís es que estuvo acordado. Esto estuvo acordado por la cúpula de la CGT. No hay un paro por este tema. Ahora dice que la semana que viene van a salir por la universidad y qué sé yo, no les importa. El tema es que están degradando y algunos compañeros creen que no, después cuando volvamos estas cosas se arreglan. No se arreglan ni para ellos con la misma velocidad con la que se destruye. Porque me acuerdo antes del kirchnerismo y que el kirchnerismo una de las cosas más importantes que hizo es reestablecer un sistema productivo en la Argentina, un proceso de industrialización lento pero lo hizo y esto generó que estos mismos sindicatos que hoy acuerdan y que se habían quedado sin afiliados, prácticamente sin afiliados, la UOCRA, la ESMATA, la UOM, se habían quedado sin afiliados, aumentaran otra vez los niveles y tuvieran un tiempo de desarrollo, esa década ganada, también fue para los sindicatos grandes, también fue para los sindicatos burocráticos, que hicieron grandes edificios, hicieron camping, hicieron un montón de cosas en esa década ganada. Y ahora ellos saben, porque son los mismos dirigentes, que firmando esto van a perder afiliados. Vos mismo lo decís, lo acabás de mencionar, creo que decías 331.000 despidos en lo que va de dos trimestres. Bueno, también cuando decimos, uy, la gente que lo votó, ¿por qué no sale a repudiarlo? Porque está esta dirigencia. También porque está esta dirigencia. Digo, es gravísimo, pero bueno, no tenemos menos que refrescarlo, repudiarlo y organizar. Plantear el planteo de organización. Yo siempre recuerdo que todos decían, bueno, ya ganó Menem y que avance, y qué sé yo. Y nosotros hicimos la CTA con un puñado de sindicatos. Y algunas cosas se resistieron. Y lo más importante, que dejó esas causas, que por ejemplo, con la jubilación privada, permitió que después el kirchnerismo, sobre la base de esa pelea, tomara y recuperara la jubilación privada. No se pierde la memoria mientras, aunque sea un grupo, tal vez minoritario, de la clase trabajadora, siga peleando estas cuestiones. Sí, mirá, yo te digo que a mí me... no soy adepto a hablar de las experiencias autorreferenciales, pero realmente uno tiene que ser consciente de las debilidades para tratar de potenciar las fortalezas que anidan en la clase trabajadora. Creo que la CTA tuvo esa capacidad en la década del 90. Reconocer un nivel de debilidad y a partir de esa debilidad potenciar fortalezas, que era justamente la capacidad de ir generando los ámbitos para debatir, para construir organizativamente la fuerza de la resistencia. Eso generó, más allá de lo cuantitativo en cuanto a la cantidad de organizaciones, una agenda política que puso en discusión al modelo menemista, que puso en discusión a la burocracia sindical, que puso en discusión los formatos de las AFJP, de las ART, de todo este formato de terciarizaciones que se habían realizado con la complacencia y el negocio de las organizaciones sindicales. Digo que muchas veces uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Y nosotros lo que no quisimos es entregarnos, lo que no quisimos es regalarnos, lo que no quisimos es que nos vendan y nos compren y de a partir de eso reconocer de que se podía construir. Y fue así que los frutos no se dan solamente porque hubo un grupito y que somos los buenos y los mejores. No. Digo de que si uno cumple roles en los peores momentos de avanzada del capital, de avanzada de los dirigentes sindicales traidores, tenemos que pararnos en un punto y a partir de ese punto reconocer nuestra debilidad y empezar a generar los puentes para construir unidades, unidades sostenidas en el tiempo con inteligencia y creatividad. Por eso digo de que el conflicto por ejemplo de Aerolíneas Argentinas que ayer lo escuché a Roberto, a Reynoso, que me pareció muy muy buena la columna, pero digo lo hablaba con él también esto. Yo me acuerdo de Margaret Thatcher cuando ubicó a los mineros como el problema como el problema del neoliberalismo en aquel momento y la intención no era ganar más con el tema de las minas o tratar de que esa era la pelea porque era pero utilizaban los medios los mismos medios que había en aquel momento que hoy se pueden trasladar a muchísimos más para insultar para denostar para tratar de estigmatizar a los mineros en Inglaterra. Si uno agarra a Reagan en el año 81 se va a fijar una huelga que fue también utilizada en el término extorsiva y salvaje que eran los controladores de vuelos se le plantaron a Ronald Reagan fueron echados todos reprimidos si uno agarra a Fox en el 2006 va a ver como los del puerto de Cárdenas fueron tratados de cualquier cosa los vincularon a lo peor de la delincuencia para partirle la columna vertebral al conflicto bueno en este caso lo de Aerolíneas no es un problema de una empresa aérea de bandera lo que se gasta o no se gasta estigmatizan los ponen como extorsionadores ponen a los sindicatos como los peores del planeta al solo efecto de poner arriba de la mesa a quien quieren derrotar públicamente para dar el ejemplo entonces cuando hay desocupación y hay pobreza es una forma de disciplinamiento cuando hay desocupación el disciplinamiento se hace a través del miedo para los que tienen trabajo la represión es otra forma de disciplinamiento y culturalmente cuando le quiebran la columna vertebral a un conflicto también lo toman como disciplinamiento hay que advertir estas cuestiones hay que tener la inteligencia para tratar de salir a convocar por otro lado con nuevas creatividades y tratar de eludir muchas veces lo que estos tipos quieren pero no se puede eludir la lucha no se puede eludir negociando se tiene que tener la capacidad de convocar a las mayorías esto es un desafío no tenemos la receta hay que construirla en asambleas hay que hablar con la gente hay que hablar con los compañeros y compañeros hay que ir a cada uno de los barrios de la única manera que si los dirigentes no son los que llevan adelante la palabra va a ser la propia gente la que trate de reemplazarlos así que muchas veces han negociado los astutos los vivos de la esquina los piolas los que la saben los que bueno después cuando bueno el movimiento popular se sabe reacomodar no señores hay que tener memoria estos tipos que están entregando una reglamentación de la reforma laboral lo hacen a partir de las cajas de sus sindicatos lo hacen a partir de las cajas de las obras sociales y eso hay que decirlo primero que nada aquellos que trabajamos en el ámbito sindical no somos cómplices de estas porquerías tenemos que construir alternativas superadoras a estos quemas Fabio Basteiro gracias por esta arenga final y gracias también por Meso Vigarrena que nos trajiste hoy y que tienen que ver porque yo pensaba mientras te escuchaba digo Margaret Thatcher Ronald Reagan pero Margaret Thatcher contra los trabajadores del carbón contra los mineros y 10 años después venían las películas y la banda siguió tocando y todos los demás si no nos creen a nosotros vayan a ver un poco de cine ¿qué pasó? Ken Loach Ken Loach ¿qué está haciendo películas todavía? digo todavía hay una historia no estamos inventando nada y la historia de la destrucción solo le queda a la clase trabajadora y a los sectores de protegidos volver a reconstruir un modelo social que nos incluya a todos Fabio buen fin de semana y gracias buen fin de semana a ustedes saludos a toda la audiencia